Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzredos Y hoy es un nuevo video que os notamos aquí en Minecraft Y hoy os voy a estar enseñando un texture pack que lo que hace es cambiar un poquito las animaciones De lo que vendría a ser el juego Cuando digo cambiar las animaciones me refiero a que si yo me acerco a un bloque de hierro Vamos a poder ver como este bloque de hierro tiene animaciones, vale? Como se mueve poco a poco De hecho, para este video me iría muy bien el catalejo Porque realmente así lo podemos ver mejor, vale? Como por ejemplo el oro también tiene sus propias animaciones La pizazlazuli también La esmeralda también, vale? Incluso los bloques de redstone también tienen su propia animación, vale? Entonces diréis, ¿solamente tienen animaciones bloques de minerales? No, este texture pack añade un montón de animaciones a un montón de bloques Que los vamos a ir viendo hoy poquito a poquito, vale? Y básicamente pues lo único que hay que hacer para ver este tipo de animaciones es ir bajando Y ver por ejemplo bloque de roca negra dorada Pues como también está animado, ¿no? La verdad es que me parece muy buen texture pack Todavía se está haciendo, vale? Como estamos viendo este tipo de nuevos bloques de la 1.17 también están animados, vale? Tiene pequeñas animaciones Magnetita, porque el magnetita también está bastante animado Pero pues eso, esto es un poco lo que hace este texture pack Como estamos viendo los bloques de terracota también los va... Tienen animaciones, vale? Han añadido animaciones a los bloques de terracota Los bloques de coral y tema flores también tienen animaciones Ahora vamos a ver alguna, vale? Para que podamos hacernos un poquito una idea Evidentemente la matista también le han añadido animaciones Que también la vamos a ver, porque me apetece A las enredaderas también tienen ciertas animaciones Todo lo que vienen a ser plantas tienen animaciones básicamente, vale? Incluso el chorus fruit y tal Que lo he visto antes, pero no sé dónde está Así que si me permitís, vamos a ver estos bloques A ver primero, como veis, bueno Le da un toque brutal a lo que me tiene que ser la terracota También a tema... Vaya sustento A tema flores y tal, como veis, también tienen animaciones, no? Este tipo de flores no sé si también... O no, no No tiene animaciones aún Este tipo de setas también tienen animaciones, vale? No sé si el coral me lo va a dejar plantar aquí También tiene animación Vale? Para que veáis que... Que realmente mola Realmente mola La matista también tiene su animación, vale? Y realmente este texture pack no cambia nada más, vale? Es simplemente este tipo de cosas Que las va animando Y le da movimiento Y ya está Yo si por ejemplo ahora me voy aquí Pues vamos a ver que realmente Así que es verdad que hay ciertos toques que cambian y tal Pero tampoco nada más de lo normal Evidentemente movimientos normales Como vendría a ser el movimiento de un zombie cuando anda Y este tipo de cosas Pues... Estoy en pacífico, maravilloso Vamos a hacer una vaca Este tipo de cosas pues evidentemente No las cambia, vale? Es decir, la vaca se sigue moviendo Como se mueve normalmente Y el jugador también, vale? Como estamos viendo Los colores de todos siguen siendo los mismos Y nada, simplemente el toque este que tiene este texture pack Es un texture pack bastante simple Y pues bueno, que me ha llamado la atención Lo quería enseñar también También tienen animaciones las antorchas, vale? También tienen animaciones las telas de araña Como estamos viendo, vale? Ahí está, ahí se puede ver perfectamente Y incluso el mopo de spawner Que está guapísimo Está guapísimo Así que nada Sé que es un vídeo bastante corto Pero bueno Es que tampoco hay mucho más que enseñar de este texture pack Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en futuros vídeos, gente Chao